Creo que esas son todas las preguntas que teníamos en este minuto con respecto a los aspectos financieros. Para no seguir atrasándonos, les voy a dar inmediatamente el pase a Alfredo Liu, que como les dije al principio, nos va a entregar todos los temas técnicos. Vamos a usar el mismo mecanismo, ustedes a través del chat del Zoom van a poder incorporar las preguntas y al final de la exposición que él nos haga, vamos a poder resumir todas las preguntas y él las va a poder contestar. ¿Alfredo? Sí, hola Jimé, buenos días a todos. Ha sido una mañana intensa con darte información, me imagino. Así que voy a tratar de ir a abordar aspectos generales de lo que va a ser el seguimiento de control técnico. De todas maneras, comentarles que durante la ejecución del proyecto, los primeros meses, va a haber una primera reunión de cada ejecutivo con cada director del proyecto. Así que vamos a ahondar en algunos temas que yo voy a simplemente a dar unas pinceladas por arriba para no atocharlos con tanta información que ya deben tener. ¿En qué estamos hoy en día? Hoy en día, como ustedes pueden ver, ¿ven todo mi pantalla? Jimé, ¿tú ves mi pantalla? Sí, sí, súper bien. Hoy en día, nosotros estamos en esta etapa. Es decir, el proyecto, el concurso fue resuelto con un fallo. Ustedes a los pocos días recibieron esta notificación de la adjudicación. Además, el acta de exigencia y tabla de costos que ustedes nos enviaron para la evaluación del convenio. Junto con la elaboración del convenio del subsidio a NIT, en el caso de NIT, con la institución. Ustedes envían los certificados de bioseguridad, ética, otros que correspondían a cada proyecto. Certificó a los doctores, el acta de exigencia, los contratos con las empresas y entidades asociadas. Y con todo esto se elaboró una carpeta, un expediente que ahora está en manos de Fiscalía, para que ellos imitan la resolución que aprueba el convenio entre la NIT y la institución beneficiaria. Y en este paso estamos. Lo que es importante ahora es que una vez, como ya lo mencionaron en la reunión anterior, una vez que se emita la resolución del convenio, hay 30 días para que ustedes fijen la fecha de inicio del proyecto. Ya hay que tener este margen, esta bolsita de 30 días para que ustedes puedan ingresar la fecha de inicio. En paralelo, nos informen a la parte financiera cuál va a ser la cuenta corriente, en la cual van a ser adoptados los fondos y además las entidades privadas que deben extender garantías deben ser enviadas a Fonden. Esta fecha es prerrogable cuando hay justificaciones técnicas de peso. Así que si ustedes piensan que, yo estimo que estarán más o menos las resoluciones, si me ayudan dos semanas más, más o menos. No, yo creo que antes incluso. ¿Antes? Sí, estamos siendo optimistas y pensamos que a principios de la próxima semana vamos a tener todas las resoluciones tramitadas. Ah, perfecto. Mucho mejor aún. Sí, porque como les decía a ellos, nuestra meta es que todos tengan sus recursos en las cuentas bancarias durante junio. Y, perfecto. Entonces ahí, desde la próxima semana va a estar hasta los 30 días, salvo casos excepcionales con justificaciones técnicas muy de peso y rigurosas, se puede prorrogar esto, pero para eso el representante institucional debe enviar una carta a nuestro director del programa. Una vez establecida la fecha de inicio, les va a ser enviado el kit de inicio que les comentó David. Yo sé que ya les han enviado anteriormente este kit, pero estamos en proceso de aprendizaje. Este es un proceso nuevo, una gestión nueva que estamos implementando en el FONDEF, así que no está exente de aprendizaje, pero durante los primeros días les van a enviar este kit de inicio que, como ya les comentó David, les lo mostró sobre la parte financiera, la parte técnica, unas guías que hemos elaborado, que responden a todo lo que hemos podido recopilar, información importante para el submeto de control de los proyectos. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos? Ingresar la fecha de inicio en la plataforma, acuérdense de la fecha de resolución del convenio, que va a estar la próxima semana, o cursamos dedos, y los 30 días máximos. Y ya, como ustedes pueden ver, hay algunas exigencias y recomendaciones donde ustedes les notificaron la adjudicación, se les notó un documento de exigencia y recomendaciones donde ya hay documentos en los cuales ustedes pueden estar trabajando, como por ejemplo, la reformulación de la planilla de costos, el ingreso de los presupuestos totales, definir cuáles son los personales del proyecto, los equipos, etc. Y aquí entro ahí en la parte ya más técnica, que tiene que ver con la reformulación e ingresos de resultados en plataforma de seguimiento de control. ¿Por qué hacemos este ejercicio nosotros? Porque si bien ustedes postularon resultados en el proyecto, me pasa generalmente que los lectores me dicen, pero yo postulé estos resultados, no me los objetaron. Bueno, nosotros tenemos esta etapa de reformulación, porque en FONDEP tenemos un lenguaje particular, y no generalmente es masivo. Entonces tratamos de ajustar los resultados que ustedes nos propusieron en esta categoría de 5 resultados que les voy a mostrar más adelante. Y de ser factibles durante los primeros meses, el ejecutivo va a hacer una visita para explicarles lo que yo les voy a estar básicamente diciendo a grandes rasgos, y ahondar en algunos temas más textos. Un punto importante para los proyectos IT es que durante el primer año de ejecución del proyecto, por convenio, como bien dijo Jime, varias de las cosas que yo voy a mencionar ahora están en el convenio, por lo tanto es una obligatoria. Es que durante el primer año de ejecución del proyecto se debe conformar un comité directivo. Este comité directivo, como dicen las bases, está formado por los representantes de cada institución que participa en el proyecto. El director no es parte del comité directivo. La idea de este comité directivo, de este comité, es que es una entidad superior a la dirección del proyecto, porque son capaces de tomar decisiones más estratégicas. ¿Qué tipo de decisiones estratégicas? Por ejemplo, la inclusión de una nueva empresa, el tema del licenciamiento, temas de propiedad intelectual, comprometer más aportes, son temas que son atingentes más bien a los representantes de cada institución asociada. Idealmente se debe constituir entre los primeros cuatro meses, como les mencionaba, son mínimo de tres durante el ejecución del proyecto, un mínimo de tres reuniones, y la primera durante el primer año de ejecución del proyecto. Lo importante es que durante los primeros cuatro meses, como les comentaba, hay un plazo para poder definir los resultados del proyecto. ¿Cuáles son los resultados? Esos cinco categorías que tenemos nosotros en FUNDEP, los de producción, protección, transferencia, producción científica, información de capacidades. Ustedes están obligados a incluir resultados de producción, y las otras categorías son resultados opcionales. Como les mencionaba, el reformular los resultados implica que vamos a contextualizar un lenguaje común que nosotros tenemos dentro del FUNDEP, y que va a permitir a nosotros realizar un seguimiento técnico durante el ejecución del proyecto, tener una estructura uniforme en cuanto al lenguaje utilizado para todos los proyectos de ejecución, resumir en la plataforma de seguimiento y control todas las actividades, la metodología, los resultados intermedios y generales comprometidos en el proyecto postulado, y establecer características y atributos de los resultados que permitan verificar al término del proyecto, y cumplimiento del resultado propuesto, ¿ya? De aquí, yo quiero que ustedes sepan que lo que vamos a hacer en estos primeros cuatro meses va a ser una apuesta. Es decir, yo voy a, hoy en día, a hacer una apuesta a lo que yo quiero lograr en dos años más, en 24 meses. Por lo tanto, toda apuesta, y más encima en un proyecto, y encima en un proyecto de investigación, no está exenta de riesgo. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero lograr que mi bioformulación logre un 90% eficaz en controlar, por ejemplo, Botriki, o la incidencia de Botriki, ¿ya? Yo tengo que lograr hacer una apuesta porque yo sé que ese 90%, si yo logro ese 90%, yo sé que la empresa va a estar interesada y va a ver a alguien dispuesto a pagar por ese producto. Pero, vuelvo a decir, es una apuesta que yo estoy haciendo en los primeros cuatro meses a los 24, a los que yo quiero llegar. Si yo logro un 89%, lamentablemente para efectos de plataforma, es un valor, bueno, es un resultado no logrado. Pero si yo logro un 90% o más, es un resultado logrado. Por lo tanto, es importante que ahora, en estos primeros días de ejecución del proyecto, empiecen a conversar con los equipos de investigación, con las empresas, de definir cuáles quiero que sean esos atributos o resultados a los cuales yo quiero llegar. En particular, esto ocurre para los resultados de producción. Los resultados de producción están asociados a productos, procesos, servicios, que pueden ser nuevos, mejorados, adaptados y obtenidos a nivel experimental, piloto o precomercial. Ya, cuando ustedes postularon el proyecto, debieron hacer esta definición de un resultado de producción. Es decir, ¿cuál es este prototipo que yo voy a validar en condiciones más cercanas a su aplicación definitiva, del cual yo ya cuento con antecedentes previos? Por lo tanto, yo voy a llegar a una fase más avanzada de desarrollo, que es la idea de un proyecto UTE, tomar un prototipo ya probado en condiciones controladas y evaluarlo en condiciones más cercanas a su aplicación definitiva. Entonces, cuando ustedes hagan este ejercicio de definir qué es este prototipo y cómo lo voy a probar, deben volcar toda esta información en nuestra plataforma de seguimiento y control. Ahora, comentarles que nuestra plataforma de seguimiento y control es una plataforma bastante antigua, que nació en el año más o menos 2004, por ahí, por lo tanto, no ha tenido grandes cambios. Entonces, el primer alcance que les quiero entregar es que hay algunas preguntas, algunos pasos que están asociados más bien a estos proyectos antiguos y que no hemos podido actualizar. Por ejemplo, cuando uno está en la plataforma, tiene que darle a este resultado de producción un nombre. Simplemente, por ejemplo, yo le voy a dar el sistema de detección o bioformulación compuesta por, o puede ser también una nueva terapia basada en, para, etc. Hay un nombre y en la descripción de este resultado de producción, yo tengo que responder al menos estas tres preguntas, ¿verdad? Y aquí son distintas a estas preguntas que ustedes van a enfrentar en la plataforma, por lo que les estoy mencionando. Porque nosotros, recuerden que antes éramos, teníamos una estructura de proyectos de largo aliento, de cinco años, con muchos más recursos, y ahora estamos en riesgo de tasa. Entonces, tratamos de rescatar las distintas etapas, en este caso la etapa de investigación tecnológica, en la plataforma de seguimiento y control. Entonces, ¿cuáles son las preguntas mínimas que deben, que deben ir ya pensando para la definición de resultados de producción? ¿Qué es este resultado? ¿Qué es este prototipo de producto, proceso, servicio que se espera obtener y validar al final de la ejecución del proyecto? El, 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 el prototipo con todos sus componentes. Si es un sistema de detección, por ejemplo, puede ser el software, más la, más todo el hardware, las cámaras, los procesadores, de, los sensores. Si es una, si es un prototipo de, por ejemplo, de un equipo, es el equipo con todos sus componentes. Con todos los componentes que nos, que nosotros nos quiere claro, ¿qué es este, este, este prototipo que ustedes van a validar? Lo segundo es que nos mencionen claramente cuál es la prueba de concepto que ustedes van, o sea, la prueba de, la prueba, o cómo van a probar este, este prototipo en los 24 meses de ejecución del proyecto. Yo lo voy a probar, por ejemplo, en un modelo murino, bajo estas condiciones, con estos controles, en estos tiempos de medición. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante que cada resultado de producción sea, sea, puede rescatar el valor y el alcance de este resultado de producción, para poder saber, por ejemplo, cuáles serían las etapas de desarrollo siguientes, o si efectivamente es un producto que ya podemos, al día siguiente terminar el proyecto, poner en el mercado, o estar dispuesto a licenciar. Cada, cada proyecto tiene distintas etapas de desarrollo. Entonces, tratamos de rescatar en qué etapa de desarrollo termina el proyecto. Por ejemplo, un proyecto de salud, un proyecto de la era forestal. Yo necesito, por ejemplo, 15 años para que pueda crecer el árbol, o 15 años para poder desarrollar un medicamento, o un dispositivo médico. Yo quiero saber en qué etapa de esos 15 años voy a llegar. Distinto, por ejemplo, a un software. Un software, yo, efectivamente, en dos años ya puedo tener un producto concreto, ya en su versión casi definitiva, listo para salir al mercado. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes rescaten aquí. ¿Qué es? ¿Y cuál va a ser la prueba de concepto en la cual ustedes van a validar los atributos de este resultado? Y justamente lo que les estoy diciendo, definir cuáles son estos atributos o precursores de ventajas competitivas que espero obtener a los 24 meses de ejecución del proyecto. Pensando que estos atributos son las características por las cuales un usuario estaría dispuesto a pagar o utilizar este producto, proceso o servicio, ya sea porque tiene mayor rapidez, el manejo de datos, precisión, ahorro en costos, etc. Cuando ustedes ingresan a la plataforma de segmento control, este resultado, lo único que les voy a decir ahora es que donde dice incentivos, ustedes seleccionan la alternativa no. Porque esto está, como mencionaba, está antes, asociábamos el logro del resultado a pago de incentivos, pero esto ya no, ya no ocurre para este proyecto. Esto es lo que ustedes van a necesitar cuando entran a la plataforma de seguimiento y control. Lo que les mencionaba respecto a los atributos, yo ya definí qué es el prototipo con todos sus componentes, la prueba de concepto que yo, o la prueba de validación de este prototipo, los atributos, y estos pueden ser tanto cuantificables como no cuantificables. Por lo general tratamos de llegar a atributos cuantificables, pero tengo proyectos, por ejemplo, en el área, un proyecto en el cual yo, a través de un proceso de producción del vino, con ciertas enzimas, con ciertos componentes, yo podía lograr un dolor más sofisticado, o un sabor más sofisticado. Entonces, ¿cómo defino qué es sofisticado? Bueno, entonces en este caso, si bien es un atributo importante, sobre todo el tema del vino, ese atributo sería no cuantificable. Pero sí tratamos de llevar a que cada resultado de producción tenga al menos un atributo cuantificable. Es decir, que nosotros podamos decir, al final del proyecto, este se logró a este nivel, por lo tanto, este es un resultado logrado. Ahora, vuelvo a insistir, esta es una apuesta que yo estoy haciendo el día de hoy, a dos años de que consume el proyecto. Entonces, yo no puedo modificar este resultado, como tampoco puedo modificar los atributos. Por ejemplo, si yo voy avanzando en medio de ejecución y digo, ¿sabes qué, Alfredo? Quizás la eficacia, yo fui muy optimista y pensé que iba a llegar a un 95% de eficacia, pero los primeros ensayos de campo de la primera temporada me están diciendo que voy a llegar al 93%. ¿Puedo bajar del 95% al 90%? La respuesta es no. Yo debo hacer los esfuerzos para llegar a ese 95%, quizás replanteando algún tema de metodología, mejorando la formulación, pensando en un giro, darle un giro o un plus a lo que yo estoy desarrollando para poder llegar a ese 95%. Porque si llego al 94%, vuelvo a decir, es un resultado que en plataforma de segmento control es un resultado no logrado, pero que no tiene ninguna incidencia administrativa. No es que nosotros vamos a hacer una lista negra de proyectos que no lograron el valor más probable o decir, ¿sabes qué, no ha llegado el valor más probable, devuelvo la plata? No, eso no es así. Es simplemente que yo estoy haciendo una apuesta el día de hoy, a dos años, a lo que yo quiero llegar. Pero efectivamente, si yo logro, por ejemplo, un atributo de un 94% de eficacia, pero además demuestro que el producto es amigable con el medio ambiente, que tiene un tiempo de anaquel mayor que el producto comercial que existe hoy en día, tengo otros atributos que complementan e incluso potencian el desarrollo que ustedes están logrando, perfecto, es un resultado muy bueno. Pero lamentablemente nosotros nos tenemos que regir en base a estas apuestas que les digo yo. Otro punto importante es que nosotros, en el FONDEF, a los resultados de producción, para poder hacer un seguimiento de control técnico, tenemos que definir hitos. ¿Qué son hitos? Los hitos son resultados intermedios asociados a experimentos, los principales experimentos que están contemplados en metodología, que me dan, yo les digo, un semáforo, que me dicen, ¿sabes qué? Yo, si logro este experimento con este y alcanzo este nivel, yo puedo seguir a mi objetivo específico 2, por ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer una prueba in vitro. En in vitro yo logro una inhibición del patógeno en un 90%. Yo digo, ah, perfecto, si in vitro me da un 90%, puedo seguir. Pero, ¿qué pasa si yo probando mis formulaciones hago este ensayo en la placa y logro un 70%. Si yo logro este 70%, es imposible que yo después, al final del proyecto, logre un 95%, un 97% de inición. Entonces, tengo que pensar, tengo que reformular, a lo mejor el tiempo de inición no es el correcto, a lo mejor yo le puedo poner, no sé, complementar mi formulación con otro componente, ajustar otro componente, cambiar, por ejemplo, el medio, etc. Entonces, ese punto, cuando yo digo, si yo alcanzo este nivel en este experimento, avanzo, esa es la luz verde del semáforo, por lo tanto, corresponde a un hito del proyecto. Así mismo, si no logro, también es una luz roja que me diga, ¿sabes qué? No puedo avanzar, tengo que replantear esta etapa del proyecto. Cada uno de esos pasos importantes asociados a la metodología del proyecto son hitos. Por lo tanto, son etapas críticas en el proceso de obtención del resultado de producción. A lo cual yo tengo que darle un nombre, una descripción, una fecha programada del logro, y al igual que el resultado que yo le doy un atributo, a este resultado yo le doy una característica. Es decir, si yo llego a este valor o a este rango mínimo, yo puedo seguir en la etapa siguiente. Dependiendo de cada proyecto, un proyecto puede tener dos hitos, tres hitos, cuatro hitos. Lo ideal es que poder poner al menos cada seis meses o cuatro meses, dependiendo de cada proyecto, un hito. Pero sí, lo que sí le depende de la naturaleza de cada proyecto, vuelvo a decir. Pero sí le quiero hacer hincapié de que durante el primer año de ejecución, junto con el ejecutivo, con el comité, porque hay veces que también el comité participa en la descripción de resultados de producción, debemos de fijar un hito crítico. Es decir, ese hito en el cual yo digo que a mitad de la discusión del proyecto me diga, sí, ¿sabes qué? Voy por buen camino o, ¿sabes qué? Debo reformularlo en 180 grados y debo hacer un cambio metodológico completo para poder llegar a lo que yo quiero llegar. ¿Ya? Y eso es lo que van a rescatar después en el informe de, ya sé que lo voy a mostrar un poquito más adelante. Bueno, este resultado de producción, como les comento, es un resultado obligatorio, en los cuales nosotros debemos, además, ver cuál es el avance que ustedes van a lograr respecto a las etapas anteriores, porque los proyectos que ustedes tienen de proyectos ya cuentan con resultados previos. Y asociado a cada resultado de producción, nosotros, idealmente, asociamos un resultado de protección. ¿Qué son los resultados de protección? Pues las distintas formas de proteger intelectualmente cada resultado de producción. En algunos casos, por ejemplo, ya vienen, por ejemplo, con patentes ya ingresadas, solicitadas. Entonces, dentro del proyecto, nosotros vamos a pedirles que nos cuenten cuál es el estado administrativo, por ejemplo, de cada una de esas patentes. Pero si efectivamente hay proyectos que todavía están estratégicamente pensando que el mejor momento para proteger es después de un IT, con los resultados de un avance en el desarrollo, entonces estos resultados corresponden a resultados de protección. Caben patentes, marcas, derecho de autor, secretos industriales, etcétera. ¿A qué nivel? Solicitado, obtenido, ya sea en el ámbito nacional o en el extranjero. Ojo, porque por lo general tratan de ingresar los estudios de patentabilidad como resultados de protección, pero eso no es así. Los estudios de patentabilidad son un insumo para obtener resultados de protección. Pero como resultado de protección, en este caso de las patentes, es una patente solicitada. Ingresada al INAP. Así también, cuando ustedes tengan que ingresar a una plataforma, hay cierta estructura que ustedes deben seguir, y cuando coloquen las preguntas respecto a los incentivos, coloquen que no. Tengo resultados de producción, asociados resultados de protección. Ahora, cuando ya tengo este pack o este paquete tecnológico, yo tengo que darle una forma, tengo que darle una estructura para que esta información, este know-how, sea transferido a las empresas o a entidades socias. Por ejemplo, en el caso de los mandantes, con ministerio de salud pública, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Yo yo lo quiero este software para la gestión de camas, está aprobado en cinco hospitales, tome. Aquí está. No, yo este software tengo que empaquetarlo de cierta manera. Este software funciona con este hardware, tiene este manual, funciona con estas características, para poder ser transferido a, ya sea al mandante, en los casos de proyectos de interés público, o las empresas en el caso de proyectos precompetitivos. Estas formas en las cuales yo empaqueto esto, son los resultados de transferencia y negocios, o masificación en el caso de proyectos de interés público. Por lo tanto, corresponde a distintas formas, en las cuales se establecen los negocios tecnológicos productivos asociados a los resultados de producción. Aquí hay un punto importante que se me olvidó respecto a los resultados de protección. Los proyectos de interés público pueden proteger, ¿sí? Pueden proteger a través de patentes, pero con el alcance de que estas patentes, al menos a nivel nacional, deben estar liberadas, la información liberada, para que cualquiera lo pueda acceder y utilizar a nivel nacional. Por ejemplo, proyectos de interés público, distintos proyectos de interés precompetitivo, ¿ya? Y esto se da, por ejemplo, en el ámbito de... en las que el negocio puede estar también, pensar en un modelo de negocio que permita llegar a mercados en el exterior. La cuarta categoría de resultados es los resultados de producción científica. Es decir, tengo resultados de producción, el prototipo ha ligado, con ciertos atributos, yo lo protejo, yo lo empaquito para ser transferido, pero asociado a esta posición, a estos tres resultados, también hay distintos resultados de difusión, de lo que yo estoy haciendo, de delineo y de investigación. Cada evento de difusión de estos resultados es un resultado de producción científica. Por ejemplo, si yo presento mis principales logros en un congreso, es un resultado de producción científica. Cada tesis desarrollada en marco del proyecto es un resultado de producción científica. Lo mismo con el tema de los seminarios, los talleres, los simposios, etc. Y aquí yo les quiero mencionar que para que lo tengan en consideración al momento de esto, de definir los resultados del proyecto, que para el caso de las tesis, para considerar que la tesis es un resultado logrado durante la ejecución del proyecto, estas deben ser, deben estar terminadas y defendidas al momento del término del proyecto. Igual que las publicaciones, estas deben estar aceptadas para publicar, no manuscritos enviados. Puede estar aceptado con observaciones, pero tienen que estar aceptadas. Por último, tenemos la categoría de resultados de formación de capacidades, que son los resultados que no caen en las otras categorías anteriores. Por ejemplo, durante la ejecución del proyecto hay alumnos que hacen unidades de investigación. Estas unidades de investigación no están asociadas, por ejemplo, a una tesis. Pero sí es importante que la formación de capital humano, entonces, este resultado puede estar asociado a un resultado de formación de capacidades. Si, por ejemplo, hay alguien del equipo que viaja o se perfecciona en una técnica o una nueva capacidad que no está instalada hoy en día en el laboratorio, este también puede ser un resultado de formación de capacidades. Lo mismo con la infraestructura o la formación de redes o equipos de trabajo. Otro punto importante del segmento de control de los proyectos, bueno, cuando se recibieron la acta de exigencias, nosotros le pusimos una columna con un tiempo propuesto en los plazos que se podía y otra columna donde el director podía separar ese plazo o extenderlo. ¿Ya? En este caso, cada una de estas exigencias se transforma en una acción, es decir, en un ingreso en la plataforma en la cual nosotros vamos a poder hacerle seguimiento al avance de esta, en la respuesta de esta exigencia. Aquí ven un ejemplo de un proyecto, por ejemplo, tenemos la planilla de costos que ustedes que tienen que definir durante este primer mes ejecución del proyecto, tener la versión definitiva para poder seguir, debe estar subida a la plataforma, por lo tanto, se genera una acción. Lo mismo con el tema de la constitución del comité directivo durante el primer año del proyecto, o esta primera reunión obligatoria que debe ejecutarse durante el primer año del proyecto, se transforma en una acción que cuando está próxima a su fecha, nosotros lo vemos y cuando está trazada se va a manejar un mensaje aquí en donde tienen las acciones atrasadas. Yo sé que estamos recién partiendo y que quedan 24 meses de ejecución, pero quiero que mencionarles desde ya que todo proyecto durante su ejecución o inmediatamente después de terminar de esta, debe llevar a cabo un evento de cierre. Así que considero desde ya, sobre todo en este momento que ustedes van a elaborar la planilla de costos que deben dejar un evento de cierre donde es abierto a la comunidad donde ustedes den a conocer los resultados del proyecto con la precaución de tener en consideración todos los temas de propiedad intelectual correspondientes. Como bien le dijo David, una vez que ustedes partan, tengan la fecha de inicio, van a tener que ingresar el presupuesto inicial, está en el módulo presupuesto inicial, que es uno de los primeros pasos que ustedes deben hacer, entonces ustedes pinchan en datos iniciales cuando tengan las claves, si alguien no tiene la clave de ingreso, sobre todo los directores nuevos que no han tenido proyectos con nosotros anteriormente, por favor contacte a su ejecutivo, cada acta de exigencia tiene ahí un correo donde puede contactar a cada uno de sus ejecutivos. Aquí está simplemente mostrar los módulos donde se ingresa el presupuesto inicial total, datos iniciales, presupuesto inicial, presupuesto iniciales, selección de la institución beneficiaria, en este caso es un proyecto de la Universidad de Chile, entonces primero los aportes de la Chile, los aportes de la asociada y finalmente el aporte al proyecto. Y una vez que por cada pestaña que ustedes seleccionen se va a desplegar aquí los cinco módulos o los cinco ítems financiables donde van a tener que ingresar en pesos cada uno de los montos que el cual tiene que estar completamente cuadrado con los que ustedes están en la planilla de costo. Un punto importante nuevamente que les recalco es que hay actividades que están en el punto de seguimiento de control que son obligatorias, es decir, que no podemos nosotros hacer el pase, así que ustedes deben estar obligados a cumplir sí o sí. Uno de esos es el envío del informe de avance de seguimiento de control a la mitad de ejecución del proyecto o cuánto la dirección del programa es pertinente. ¿Por qué? Porque tratamos que este informe de este primer año nosotros poder analizarlo y decir, ¿sabes que este proyecto va bien? Este proyecto debe cambiar su metodología, debe repetir algunos ensayos y además la aprobación de este informe en el caso de los proyectos nuestros restringe la transferencia de los de los fondos de la remesa siguiente. No sé si en los proyectos IT van a transferir todas las platas en el primer giro. Eso es un tema que lo vamos a definir durante los primeros meses. ¿Sí, Jimena? Sí, se gira 100% todo el monto adjudicado. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, este informe de avance 6T lo que va a permitir a nosotros poder decir también poner nuestro semáforo. Es decir, este proyecto va bien, así que sigue en estado normal. Este proyecto va muy atrasado, muy atrasado en temas de la parte técnica como también en la parte financiera porque tiene un anexo del análisis de la parte financiera que tiene que ver con los aportes, con las declaraciones de gastos, con las funciones de cuentas. Si va muy atrasado lo puedo poner en alerta y si el proyecto efectivamente no muestra ningún avance, ni siquiera un 10% de lo que está comprometido por X motivo puede el proyecto sufrir una suspensión. Por lo tanto, el envío del informe de avance al año de ejecución del proyecto quizás hay algunos días ahí de despase porque lo tratamos de coordinar con esta actividad que es la presentación de este informe en el comité. Entonces, ya lo pueden programar desde ya, descargar el formato del informe para que lo puedan familiarizarse con él y puedan ver lo que está pidiendo ahí porque es un informe con bastante información sobre un análisis de estado del arte, temas de propiedad intelectual, definición de hitos, cómo pueden abordar las exigencias y vuelvo a decir toda la parte financiera que también forma parte de este informe de avance. Entonces, este informe de avance es obligatorio, ustedes lo tienen que enviar a la mitad del periodístico sobre el proyecto y cuando la dirección los tiene pertinente, posteriormente del envío del informe de avance se programa una presentación de esto mismo ante un comité de área que nosotros tenemos distintos expertos en cada comité, en mi caso yo soy el coordinador del comité de alimentos agropecuarios forestal, pero también tenemos comité de salud, de educación, etcétera, con expertos de las áreas temáticas de cada uno, entonces se hace la presentación ante el comité y de esta presentación de todo el comité que ustedes están obligados a hacer al menos una durante la institución del proyecto como saben las bases, se pueden generar nuevas acciones, ya, entonces aquí al menos ya hay dos actividades obligatorias para que ustedes ya vayan programándolas pensando que al año de que usen el proyecto deben enviar este informe y además la presentación. En el caso de ser factible tiene que ver con temas presupuestarios, con temas de, bueno, lo que estamos sucediendo días, si el ejecutivo planea una visita terreno, ya, si no se puede hacer efectiva presencial lo tratamos de hacer bajo esta modalidad de bioconferencia. Cada una de estas actividades está en la plataforma, las van a poder rescatar porque por ejemplo para cada visita terreno hay un acta que el ejecutivo va a rescatar para cada exposición del comité hay un acta que se redacta y queda en la plataforma de segmento de control con lo mismo con el informe, por cada informe aquí ustedes van a poder descargar o la contraloría más adelante si quiere adoptar el proyecto puede descargar cada uno de los documentos que respaldan estas actividades. No olvidaré entonces que cuando yo defino los resultados, los hitos de los resultados, el director debe mantener al día cada uno de estos ítems. Idealmente cuando, es un tema que ustedes van a coordinar con el ejecutivo, cuando yo establezco una fecha de logro de hito de los resultados, traten de, si bien yo tengo una carta GAN ya hecha, traten de programarse con 10 días, más o menos unos 10 días o dos semanas de desfase respecto a eso, pero hacia atrás, es decir, si yo tengo un hito que lo fijo para el 31 de julio o el 30 de agosto, yo ya debo estar informándolo el 15 de agosto o el 15 de julio, es decir, dos semanas antes, diez días antes de la fecha programada en plataforma, yo ya debo tener los resultados experimentos, ya los debo tener analizados y enviárselos al ejecutivo para generar esta instancia de que efectivamente nosotros lo que hacemos es, llega el informe del hito y nosotros lo primero que hacemos es ver si están todos los resultados comprometidos a la metodología, porque nos ha pasado, no es el caso, porque recién vamos a partir, pero ¿por qué lo hacemos? Porque nos ha pasado que a veces si tienen, por ejemplo, considerada la metodología tres ensayos en distintas condiciones, en cinco condiciones, a veces nos han informado un ensayo en una condición, en un tiempo de medición que es súper acotado, entonces, los resultados de ese hito en particular no son lo suficientemente robustos como para decir efectivamente este hito está logrado y complementa con todo lo que tú ya tienes contemplada la metodología, entonces, por eso, este periodo de discusión del logro del hito es importante que ustedes lo hagan previo a la fecha programada en plataforma. ¿Ya? No olvidar también que la conformación del comité directivo idealmente durante los primeros cuatro meses y con el proyecto y un punto bastante importante sobre todo para estos proyectos que tienen ya resultados previos, algunos con solicitudes de patente o en vías de protección es que por la ley de transparencia sobre acceso de información pública tanto el resumen con los objetivos de los proyectos postulados son información pública de libre acceso. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque ya no, ya me han pasado en varios casos a mí en particular que en mis proyectos en el resumen dice la nueva formulación farmacéutica compuesta por el componente por decirle un ejemplo la vitamina E más el ácido con la vitamina E tendrán un efecto en control de la hipertensión. Entonces cuando se hace un análisis del estado del arte para efectos de patentes lo que se va a encontrar es esta información del resumen y este mismo resumen va a afectar la solicitud de patentes del mismo proyecto. ¿Ya? Porque esa información pública es el estado del arte. Tengo un ID19 es decir de estos proyectos que partieron hace poquito que también dentro de su resumen mencionaba cuáles eran los marcadores porque eran tres proteínas asociados a un mejor diagnóstico de una enfermedad. Entonces cuando hicieron el análisis de estudio de patentabilidad el perito le hizo el estudio y dijo oye pero está este resumen donde están estas tres proteínas y están diciendo que estas tres proteínas en conjunto permiten un mejor diagnóstico de esta enfermedad. Por lo tanto no sería patentable. Si hubiese si fuese el caso de ustedes con los compresen autoridades me imagino que las vicerectorías de las universidades hacen este análisis si hubiese si fuese el caso lo que ustedes tienen que hacer es como pactar el subcutivo para que les sea enviado un nuevo resumen un nuevo objetivo sobre todo los objetivos hay proyectos que son bastante explícitos en lo que van a hacer el objetivo voy a aprobar el componente A junto con el componente B en estas condiciones para entonces si esa información como es pública atenta contra futuras patentes o cualquier medio de protección intelectual su desarrolle entonces nos envía la información para poder cambiar lo que está lo que la información pública aparece en la plataforma ¿ya? En resumen también acuérdense que nosotros tenemos tres tipos o no tres situaciones a las cuales un proyecto puede pasar por ejemplo el estado de alerta es decir que cuando un proyecto está muestra distintos atrasos pero no tan significativos por ejemplo si yo me demoro una semana de lo programado la fecha del logro de programado pero me faltó una semana para poder analizar mejor los resultados no hay problema pero si hay un si tengo ya uno dos hitos atrasados y ya más de dos semanas el director no informa que hacemos los ejecutivos con método de presión ponemos en alerta al proyecto lo mismo con el tema de los porcentajes de declaración de los aportes es una metodología que estamos aplicando desde este año donde si al año de ejecución del proyecto nos logran por ejemplo ya un 40% del recurso FONDEF declarado o al menos un 20% de los recursos de las entidades asociadas declaradas nosotros colocamos el estado de alerta porque significa que hay un problema entonces gatillamos este estado de alerta si me ha pasado el caso en que el hito está trazado dos semanas o no me han enviado el informe a la fecha que ya tenemos contemplado pasa digamos una semana de plazo o dos semanas para que se pongan al día y siguen sin respondernos y siguen en la insistencia de no enviar la información entonces que pasa el proyecto se suspende es decir durante el periodo de suspensión durante un tiempo cotado no se van a poder ejecutar gastos ni reconocer gastos por ninguna de las partes del proyecto ya y lamentablemente no hemos visto casos que a pesar de que lo hemos puesto en alerta los hemos sorprendido y aún así han reiterado en la no entrega información en casos muy extremos hemos llegado al término anticipado del proyecto ya y esto más o menos también lo comentó David esta forma parte de la conversación del kit de inicio de temas que se manejan a través de plataforma porque hay temas que ustedes van a poder manejar directamente como hay temas que requieren de un trámite más como por ejemplo el envío de cartas a través del representante institucional y aquí simplemente quiero mostrarles para que ustedes lo consideren pero forma parte del kit de inicio de algunas actividades que se hacen a través de la plataforma por ejemplo la solicitud de fecha de ingreso del proyecto los presupuestos iniciales las rectimizaciones que me comentaba Jimena la incorporación de personal la incorporación de equipos modificación de montos ingresos resultados los viajes nacionales lo ideal es que sobre todo cuando hayan rectimizaciones o cambio de equipos montos etcétera hay una previa actualización o una conversión previa con el ejecutivo esto directamente a través de la plataforma algunas cosas importantes que debes que requieren este trámite adicional que son a través de cartas que debe enviar el representante institucional por ejemplo si hay un cambio del director general o del director alterno la fecha de inicio distinta a la resolución es pasados estos 30 días me refiero o sea tenemos esta ventanita de 30 días desde la fecha de la resolución entonces por ejemplo por temporalidad les conviene partir un poco más después debe hacer este cambio de fecha la prórroga de la fecha de la fecha de inicio y la fecha de término también enviada a través de una carta del representante institucional recuerden que están las bases del proyecto que el proyecto puede solicitar hasta un máximo de 4 meses de prórroga de la fecha de término cambio de metodológico lo que les comentaba que efectivamente si yo no estoy logrando lo que yo quiero y quiero plantear un plan B o un plan C debe ser a través de una carta del representante institucional y algunos cambios que se estaban al límite con todo el director del proyecto como por ejemplo los cambios de la empresa asociada la modificación de los aportes etc. ahí está el mail de nuestro director y algunas cosas que tienen que enviar por correo electrónico por ejemplo los subcontratos que ya lo mencionó David los viajes internacionales también la incorporación modificación o eliminación a través de una carta formal al director del proyecto del director del proyecto al director TENDE y que me queda ah David los comentó también y solamente para que ustedes lo tengan en consideración es que por bases está establecido así que el director del proyecto tiene dos meses o 60 días desde la fecha de término del proyecto para enviar el informe final el no envío del informe final implica que el proyecto tiene deuda administrativa con nosotros se hace a través de la plataforma de término que es una pestaña que está al lado de la plataforma de seguimiento y control son 60 días corridos debe ser firmado por representante legal de la institución beneficiaria y se considera recibido una vez que el representante ha firmado electrónicamente su envío este informe llega al ejecutivo del proyecto el ejecutivo del proyecto debe revisar la completitud de la información que ustedes entregan ahí me ha pasado que se han subido documentos en blanco por equivocación porque en vez de subir la carta final uno subieron la carta pre llenada entonces estemos en la opción de poder devolver este informe ya ya que están los contactos cada uno de ustedes a cada uno de ustedes fue asignado en el ejecutivo del proyecto están ahí todos los encargados de segmento de control estoy yo todo para mí Pedro Cristiano todos los encargados formamos parte del fondo y eso sería todo hola Alfredo han llegado muy poquitas preguntas aprovechen este rato si tiene más consultas para enviarlas en primer lugar Fernando Garrido pregunta si la planilla de costos tiene que ser la misma que se aprobó en el proyecto lo que nosotros vamos a hacer durante este primer mes de ejecución del proyecto es que hay una conversación entre el ejecutivo y el director del proyecto para hacer los cambios pertinentes que sean pertinentes porque esta planilla fue hecha el año 2019 entonces de octubre a junio pueden haber distintos cambios por ejemplo que un equipo ahora no valga mil dólares sino valga mil doscientos dólares o puede que valga ochocientos dólares entonces va a haber ciertos saldos que lo puede rectimizar por ejemplo para la compra de un de material fungible o puede ser también que quieran dentro de las exigencias que están establecidas por el comité se han dicho ¿saben qué? es importante que lo que ustedes están planteando también cuente con un experto en el área por ejemplo de fitopatología por lo tanto eso implica que deben tener recursos para contratar a estas personas y abordar así correctamente la exigencia adjudicación entonces esos tipos de cambios para poder dejar la puesta en marcha son los cambios que deben quedarse reflejados en la planilla de costos que ustedes pueden modificar en este primer método ejecución de proyectos así que no necesariamente la planilla postulada es la que tiene que ser subida para la forma hay proyectos que efectivamente tienen todo bien abordado así que va a ser la misma pero hay proyectos que requieren algunos ajustes como mencionaba incluir un experto en biotecnología un experto en fitopatología o algunos proyectos que les hemos dicho ¿saben qué? prueba en una temporada más entonces recursos en el área fungible ¿sí? entonces esos ajustes son los que ustedes tienen que conversar durante el primer mes de ejecución de proyectos en segundo lugar si se enviaran las presentaciones sí 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 era por repetirlo porque hay gente que no le quedó claro y de hecho había una persona que quería que volvieran un par de láminas y que en el fondo esto se enviará así que se queden tranquilos después el comité directivo hoy en día se puede conformar vía online ¿cierto? de todas maneras de todas maneras lo único es que por cada reunión de comité directivo debe haber un acta para que efectivamente es un medio de verificación de que se efectuó la reunión y donde se está todos los acuerdos tomados durante esa reunión y esa acta debe ser un acta firmada entonces establecer el mecanismo más más pertinente más adecuado más cómodo para cada comité y puedan firmar el acta porque antes si una persona enviaban y les voy a escanear y firmar ahora no sé cómo lo pueden hacer por vía electrónica pero con el con el acta firmada por vía electrónica también es válido perfecto respecto a eso han llegado varias consultas sobre la firma tanto el acta del comité como las rendiciones de gastos y cómo es el tema de la firma si puede ser una firma digital o se puede ser una firma pegada cuáles son las que se aceptan originalmente yo voy a responder por la parte de los comités directivos es complicado nosotros sabemos que estamos en un tiempo en el cual es difícil obtener la firma de puño y letra y de hecho para las bases nuestras en el último concurso hoy más de 2020 lo que hicimos fue que en caso de no poder contar con la firma de puño y letra el representante tenía que enviar un correo de su cuenta institucional con la carta y diciendo que apoya que todo lo que está en esa carta es 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 verídico entonces es importante que en esta primera reunión se acuerde en conjunto con todos los representantes cuál va a ser el medio más adecuado más pertinente más cómodo para poder hacer válidas estas firmas en esta acta si en esta primera reunión están todos de acuerdo con que sea de manera electrónica o por ejemplo con un mail y la firma de por ejemplo el representante uno adjunta su carta con su firma el representante dos adjunta la carta con su firma y que en esta acta final van a ver en el fondo tantas actas como tantas firmas existan si esto es un mecanismo que está a acuerdo el comité y queda también en acta es completamente válido eso por el efecto de los reuniones como directivos es válido vamos a buscar la mejor manera la más adecuada y la más cómoda también atendiendo a los tiempos que estamos enfrentando por la parte financiera también aceptamos firmas simples no firmas pegadas en el fondo entendemos que es complejo pero para cuando son formularios lo que pedimos que la persona firme el documento lo escanee y se adjunten a las rendiciones si tienen algún mecanismo de firma simple también nosotros lo aceptamos y ya la tercera opción es lo que indicaba Alfredo que se utilizó para el proceso de postulación y es que ya cuando no se cuenta con ninguno de los otros mecanismos de firma simple ustedes pueden adjuntar el correo electrónico de la persona que está validando el documento propiamente tal esos son los mecanismos que estamos trabajando otra pregunta es que sucederá con las actividades a realizar en el laboratorio si están cerrados si habrá algún tipo de flexibilidad con los experimentos en el laboratorio muy buena pregunta la verdad es que nosotros podemos entregar flexibilidad dentro de nuestro margen de acción por ejemplo nosotros para efectos de la situación de hoy en día hicimos un catastro de proyectos que estuvieron afectados con lo que está pasando hoy en día y tratamos de darnos la mayor flexibilidad posible por ejemplo en términos de prórrogas de proyectos tratar si efectivamente proyectos que requerían más prórrogas establecían las bases y las bases decían cuatro podía darle un poquito más seis meses considerando que estaba una situación de emergencia hay proyectos que tuvieron debieron ser suspendidos tratamos de buscar todos los mecanismos que como dije que estén dentro de nuestro margen de acción pero que no está en nuestro margen de acción por ejemplo entregar más recursos nosotros no podemos entregar más recursos o por ejemplo establecer prórrogas por doce meses que ya no se escapan de nuestro de nuestro de nuestro margen de acción entonces yo entiendo entiendo la dificultad que estamos enfrentando como programa y desde la directora nacional hasta nuestro director de programa y todas las partes de la NIP sabemos que son tiempos muy difíciles que el acceso es restringido no sabemos cuándo vamos a poder partir tengo proyectos que están parados desde marzo y no han podido ingresar a los laboratorios y ya los seis meses de prórroga se les hizo corto porque no han podido ya avanzar en tres meses entonces quizás lo que yo les puedo decir hoy en día es uno que piense muy bien la fecha de inicio del proyecto pensando que tienen estos 30 días pensando en que las cosas se van a solucionar pronto es una fecha de inicio más acorde a cuando pensemos que va a ser todo normal lo segundo es que tenemos como un mecanismo de flexibilidad de las prórrogas estamos si bien antes hacíamos ser más exigentes en cuanto a que las prórrogas estaban sujetas a un logro o un avance significativo con resultados que digan si 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 está dando estos dos meses adicionales va a lograr lo que está promoviendo ahora también estamos considerando lo que está pasando hoy en día para efectos de otorgar las prórrogas estamos abiertos más flexibles en ese sentido lo mismo con el tema de las suspensiones hay un tema bastante que hay que pasar con bastante cuidado porque supongamos que yo digo de aquí yo quiero partir en dos meses pero ¿y qué pasa si la cuestión no mejora? entonces quiero suspender el proyecto ok suspender el proyecto y ese tiempo se va a sumar al plazo final de ejecución del proyecto pero durante ese tiempo no podemos reconocer gastos entonces ¿qué pasa con las personas que ya están contratadas? tienen que no hacerlo muy bien pero si estamos con la disposición y con la flexibilidad dentro de nuestra margen de acción para poder valer la ayuda posible esas son las preguntas que llegaron no hay ninguna otra que me haya llegado a mí particularmente si alguien más le ha llegado que me la que me la envíe pero eso no más si puede retroceder una lámina que Florencia quería ver los datos de los ejecutivos por favor sí no han llegado más preguntas ni que no sé qué súper vamos bueno entonces agradecerle su participación entendemos que fue una charla bastante extensa nuestra idea era tratar de entregarles todos los contenidos que pudiésemos sabemos que fue mucha información y que les pueden haber quedado dudas como yo les indicaba en un comienzo siempre pueden contactar a su ejecutivo o a su analista bueno y a todo el equipo de Fondev finalmente desearles mucho éxito en su gestión como recomendación me quedo con lo último que les dijo Alfredo de pensar bien la fecha de inicio que van a colocar dado que como yo les expliqué desde ahí empiezan a contar todos los plazos desde ahí podemos financiar el gasto entonces es súper relevante que lo conversen bien con su ejecutivo cuando decidan la fecha de inicio y eso sería les dejamos todos nuestros datos de contacto las presentaciones van a ser enviadas a los correos de las personas que se inscribieron y el que de inicio ya está disponible en la página de ANIT por si ya lo quieren empezar a consultar y no lo tienen a mano así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto me llegó una consultita más no mentira dos uno que si pueden comentar nuevamente quienes integran el comité directivo y la otra es si dentro del acta de exigencia se solicitan cambios metodológicos que cambiaría el alcance de algunos de los itos se cambia el ito en plataforma respecto a los títulos propuestas o se debe informar el detalle ya respecto a la primera pregunta del comité directivo como establecen las establecidas las bases y también establecido el convenio que es el documento que recomiendo Jimena que ustedes puedan acceder y leer hay un párrafo extenso de quienes conforman este comité directivo y como se yo digo que es un mini protocolo de como se hace a las comunicaciones como se comunican las reuniones a nosotros entre los representantes del comité directivo etc así que por favor cuando tengan cuando su ejecutivo los contactes pidan el convenio nosotros tenemos que entregarlo bastante de otra forma pero para responder la pregunta el comité directivo es un comité una instancia superior a la dirección del proyecto conformado por cada uno de los representantes de cada institución son los representantes legales ahora hay algunos casos que ya contamos con la por ejemplo en el caso de la Chile por ejemplo que el representante legal delegó poderes al representante institucional por lo tanto quien forma parte del comité directivo es el representante institucional que son que son cada uno son las personas que son o tienen las atribuciones para tomar decisiones al interior de la institución por eso solicitamos que cada cada persona que integra este comité directivo sean los representantes legales o las personas que ellos designen o les entreguen los poderes para poder responder a las a las necesidades del proyecto un ejemplo súper súper clásico por ejemplo porque también nos ha pasado supongamos que hay una empresa sobre esta con la institución beneficiaria hay dos empresas y hay una tercera empresa que quiere sumarse al proyecto quien de este de este comité quienes son las personas que puede decir sabes que para mí si es pertinente o para mí me refleja un conflicto de interés tiene que ser representante de la empresa de la institución los que nos pueden pegar ese feedback o si por ejemplo si yo veo sabes que sería interesante hacer este experimento por ejemplo ver cómo se comporta este envase en el transporte de aquí desde sale que sale de valparaíso hasta que llega a eeuu y eso implica mayores recursos quien puede tomar esa decisión tiene que ser el representante legal de la institución de la empresa quien pueda comprometer estos aportes porque si va una persona que no tenga esos aportes o sea no tenga esos poderes la verdad es que no va a ser una decisión que estratégicamente no va a ser la más óptima para el proyecto entonces respondiendo la pregunta este comité directivo está formado por los representantes legales de cada institución que participen en el proyecto obviamente no podemos tener al ministro de salud al ministro de educación sentado en la mesa hoy en día o al ministro de ciencia y tecnología pero si las personas que es de signo impertinente y puedan tomar decisiones al centro de la institución y respecto a lo segundo respecto a la definición de los hitos cuando hay cambios metodológicos bueno ahora como les comentaba hay cuatro meses para la definición de los hitos y resultados de producción y las otras categorías de resultados entonces efectivamente cuando ustedes hagan la descripción del hito la idea es que esta descripción del hito recoja este cambio metodológico que fue establecido como exigente de la publicación sea explícito en este cambio yo voy a hacer este experimento consta de estas condiciones con estos controles con este testigo en estos tiempos de mediciones ¿ya? y darle una característica a ese hito es decir como yo voy a medir el logro o no logro de este hito pero para eso están en cuatro primeros meses para poder definir de mejor manera ese hito hay una pregunta que me llega a mí respecto a qué pasa si me ahí voy a necesitar tu ayuda qué pasa con la situación del personal profesional adscrito al proyecto que está esperando se activen sus contratos si retrasamos el inicio claro por eso tienen que tener mucho cuidado con la fecha que determinen porque si finalmente el contrato de esta persona queda con una fecha anterior a la fecha de inicio va a haber ese contrato va a quedar fuera de la ejecución del proyecto entonces eso es lo que yo les decía porque tienen que tener especial cuidado cuando determinan la fecha de inicio cualquier gasto cualquier actividad cualquier acción que se haga previo no va a quedar en el marco del proyecto entonces cuando determinan la fecha de inicio tienen que estar seguros de que no van a tener ningún gasto o no tienen ningún compromiso al cual responder con anterioridad a esta fecha que determinen así que harto ojo con eso porque si finalmente ustedes deciden prorrogar a agosto la fecha de inicio sin embargo tienen personal que tiene contratos desde julio ahí vamos a estar en conflicto con esa situación ahí al tiro se respondieron dos preguntas más que me habían llegado era respecto al periodo de prórroga y cuáles eran los gastos que se podían rendir y cuáles no pero allá se contestó ya ahora sí no tenemos más preguntas ya ya pues les agradecemos y los liberamos así que mucha suerte mucho éxito en la ejecución de sus proyectos y todo el mundo a cuidarse mucho que estén muy bien adiós adiós muchas gracias muchas gracias chau 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 gracias a todos sí muchas gracias chau chau Gracias. Gracias. Uy, que me costó retirar a esa Maybelline. Hay gente que se quedó conectada. Yo creo que ella se fue. Se le olvidó que estaba conectada. Es que ella entró hace como 5 minutos. No sé qué. Maybelline no sé qué. Y ella está eliminándola y no me dejaba. Ya. ¿Qué opinan? ¿Cómo no fue? ¿Bien? ¿Súper? ¿Bien? ¡La Jenny! ¡Dete a la Jenny! ¡Dete a la Jenny! ¡Dete a la Jenny! ¡Chao! ¡No! ¡Muérdela, se la espera, mamá! ¡Desubica! 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 ¡Desubica, se la espera, nomás! ¡Chao, no! ¡Qué chistoso! ¡Uy, estuvo súper buena! No sé quién está grabando todo esto, pero... ¡Uy, ven, ven! ¡Deja grabar! ¡No! 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 ¡No!